Demasiado poco se está hablando de mi corte de pelo. Menuda puta sacada, hermano. Desvelando esa información que le gustaría ir a la Barclays, que el Manchester necesitaba un punta, que se lleva bien como Uriño y demás. Así que vamos a tener a Unibra en la Barclays. También el otro día en los comentarios que me hacían bastante gracia en el blog del Italia-España, o del España-Italia como lo queráis decir, había gente italiana diciéndonos Spanixit, ¿no? Como diciendo a la España a tomar por culo, abandonar Europa que no vale hispanada, ¿no? Algo así, bueno, supongo que con el tema del Brexit y demás. Pero es que resulta que también en Inglaterra los han eliminado. Y estaba pensando yo, bueno, y si hacemos un blog hablando un poco de cómo afectará el Brexit a la Liga, cómo afectará el Brexit, bueno, a la Liga Inglés, evidentemente, al fútbol europeo y demás. Y bueno, pues he buscado un poquitín de información. Creo que he sacado cinco puntos bastante interesantes, bastante a tener en consideración. Evidentemente, todo puede cambiar. Llegarán acuerdos, llegarán pactos, llegarán cláusulas, llegarán de todo para que la Barclays no se devalúe. La Barclays no sea una auténtica, digamos, patraña en cuanto al tema de que tendrían una limitación muy grande respecto a otras ligas para fichar jugadores, para tener mayor espectáculo y de esa manera, pues, evitar que se devaluara demasiado la televisión, ¿no? Supongo que llegarán acuerdos para intentar mantener la Barclays lo más íntegra posible y evitar, pues, una destrucción de esa Liga que ya sabéis que es la que más ingresos genera del mundo, ¿no? Incluso más que la nuestra, ¿no? Así que bueno, he sacado cinco puntos. Creo que son cinco puntos bastante interesantes. Vamos por el primero. Lo primero de todo, la restricción del mercado. Os lo voy a explicar muy rápidamente. En Europa, cualquier jugador es comunitario dentro de los países de la Unión Europea. Modric aquí es comunitario, Benzema lo mismo, Jesús Nava se va a Inglaterra e igual Morata en Italia también. No ocupan plaza de extracomunitario, no ocupan plaza, pues, digamos, como Messi. Como, pues, decir algo, Danilo, yo qué sé, Casemiro y demás, ¿no? Evidentemente, hay jugadores como Marcelo, que por llevar X años en el país tiene la doble nacionalidad y tal, ¿no? Pero hablamos de jugadores que, digamos, llegan de un año para otro, sin más. En el resto de Europa no hay temas de extracomunitarios, entre países de los mismos, ¿no? De la misma Unión. Pero en este caso en Inglaterra sí lo habría. Sería una movida porque ya de mano para fichar los jugadores que quieran llevar fuera del Reino Unido allí. Por ejemplo, imaginar que quieren fichar a Morata, ¿no? Pues para poder fichar a Morata tendría que cumplir el haber jugado entre el 30 y el 75% de los partidos oficiales con su selección en los últimos dos años en función del ranking FIFA y siempre que la selección del jugador que quieran fichar esté entre los 70 primeros. Si no, habrá bastantes cláusulas o habrá bastantes variantes, las cuales desconozco, evidentemente. Dicho esto, por ejemplo, ¿qué jugadores no podrían haber llegado a debutar nunca en la Barclays con esta normativa? O sea, Payet, por ejemplo, no podría haber llegado porque Payet, si bien sabéis, acaba de debutar, como quien dice, con la selección. Ahora, Kanté o incluso Martial, el delantero centro del Manchester United, ¿de acuerdo? Son jugadores que podrían haber recalado allí en caso de haber jugado esas características con su selección. Pero de esta otra manera no podrían haber llegado a jugar allí si se cumple la ley Brexit, si se cumple la ley de la legislación británica respecto a los fichajes en la Barclays Premier League. Para los jugadores extracomunitarios. Esto como primer punto, ya para empezar bastante bien. El segundo punto va perfectamente ligado al primero, chicos. Al haber una restricción tan grande de jugadores candidatos o posibles candidatos a llegar a la Barclays cumpliendo las características, las restricciones de haber jugado con su selección y tal, el precio de esos jugadores de cara a yo venderlos a un equipo de la Barclays va a ser mucho más grande, ¿no? Porque son jugadores, digamos, exclusivos y que tienen que tener unas características muy específicas para poder llegar allí. Imaginaros en su día Silva, ¿no? Silva, jugador internacional y tal. Pues evidentemente ya se pagó una pasta por él, pues a lo mejor hubiesen podido sacar incluso más dinero. Si ahora quisiesen fichar a un Pogba, a un Morata, a, pues en su día también a Hazard, a De Bruyne, pues son jugadores que revalorizarían mucho más de cara a la Barclays. Porque, claro, los equipos de allí tendrían que pegarse por traer las estrellas del resto de Europa. Con lo cual, si yo por ejemplo soy ahora mismo, por deciros algo, la Juve y me vienen a por Pogba, pues voy a decir, bueno, ¿el que queréis a Pogba? Pues aflojar, pues a lo mejor un 50% más de lo que le puedes pedir a un equipo del resto de Europa porque ellos sí que tienen esa, digamos, obligación, digamos, pues de gastar más pasta para traer mejores jugadores a su liga. No sé si me entendéis, pero creo que está bastante claro, ¿de acuerdo? El tercer apartado es para el tema de los cazatalentos, el tema canteras y demás. Hay una ley FIFA que únicamente permite el fichaje de jugadores entre 16 y 18 años en el espacio económico europeo. ¿Qué sucedería? Un ejemplo claro, mismamente Bellerinces, Fábregas, jugadores que se fueron de aquí siendo chavales, vinieron, los cogieron, los llevaron a sus canteras y ya debutaron. No podrían hacer eso, tendrían que esperar a que tuvieran 18 años y cumplieran con todo el tema de lo anterior. No podrían haber debutado, no podrían haber salido de ahí y se quedarían también sin esas estrellas que vienen los ojeadores a sacar por diferentes equipos de Europa. También tenemos el caso de Manu García, por decir algo de aquí, que nos lo llevó el City del Sporting de Gijón, por ejemplo. Son cosas que también perjudicarían a la larga el tema del debut de jugadores de otros países de la comunidad europea en la Barclays Premier League. El cuarto apartado, en los viajes, los desplazamientos de los aficionados, tanto para ir como para salir, ¿de acuerdo? Me explico. ¿Que queréis ir a ver al Manchester allí? Pues lo vais a tener más difícil. Seguramente el viaje sea más caro y tengáis que preparar más trámites, tema, por ejemplo, pasaporte. Ya no serviría, en teoría, ir con el DNI, como hacemos ahora, que nos vamos a Italia, pum, DNI. Nos vamos a Francia, pum, DNI. Alemania, pum, DNI. Londres, pum, DNI. No, seguramente cambie, pases a tener que usar pasaporte, como si fueras, yo que sé, fuera de Europa, evidentemente, ¿no? Dicho esto, ¿en qué conllevaría? Pues que serían los viajes seguramente más caros por la inflación de los precios y los aficionados de dentro del Reino Unido que quisieran salir a ver partidos fuera, seguramente también tuvieran unos desplazamientos más caros, unos desplazamientos más caros. Eso ya lo han dicho varias agencias de viaje que, por el tema de la diferencia en cuanto a la caída de la libra respecto al euro y demás, seguramente se inflen los precios de los viajes tanto para entrar como para salir del Reino Unido. Y bueno, para acabar el quinto apartado, fácil y sencillo, la televisión, los derechos televisivos, la pasta, la grava, el money money, como se suele decir, el cash, lo que tenemos aquí es una cosa muy sencilla. Si tenemos peores jugadores, tendremos peores equipos y la gente pues no le interesará tanto la Barclays, que pasará que los derechos televisivos se reducirán drásticamente, evidentemente, a un menor espectáculo, pues seguramente las cadenas del resto del mundo, los que quieran comprar los derechos, para emitirle a Barclays, pues ya sea en China, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Sudamérica, evidentemente dirán, oye, pues aquí afloja la pasta porque si no, no te lo compro, porque no tienes tampoco ya tantos jugadorazos, ¿no? Si no puedes, si pegas un corte a las opciones de fichajes, evidentemente los equipos van a tener que tirar mucho más de jugadores de allí y será bastante menos vistoso, ¿no? Yo creo que es bastante lógico. Así que bueno, básicamente son estos cinco apartados, así por hablar un poquitín de diferentes cosas, por hablar un poquitín de cinco apartados que pueden afectar al Brexit, evidentemente esto está todo por ver, son cinco cosas un poco generales, todo puede cambiar, todo está por ver. Y nada chicos, ya sabéis, vosotros en comentarios cualquier cosa, cualquier opinión, si queréis que hable de algún tema, si tenéis alguna duda de alguna cosa, pues yo os lo intento resolver, evidentemente esto está todo sacado de leer varios artículos en prensa y demás, con lo cual si lo buscáis vosotros seguramente pues os lo expliquen mejor que yo, solamente quería pues traer esto relacionado con lo de Ibra, con lo del Spanishit que decían los italianos y con lo de Islandia que mandó ahí a vía a Inglaterra. Lo dicho, suscribiros, dejar vuestro like, comentar y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Chao.